Nos vamos muy satisfechos, un evento que se lo realizó de la mejor manera, limpio, con una playa extraordinaria. Eso nos hace a nosotros simplemente prever que lo que se ha resuelto por parte de la Confederación Americana de Triatlón, de la cual soy parte de su comité ejecutivo, el próximo mes de septiembre tendremos aquí el Campeonato Panamericano Élite y el Campeonato Panamericano Sub-23. Además de que va a haber una reunión de comité ejecutivo de la Confederación Panamericana que se va a realizar aquí en este cantón. Para nosotros es un motivo de enorme satisfacción el contar ya con un punto de competencia muy importante como en este caso se ha convertido Puerto López y de aquí en adelante vamos a tener algunos eventos que lo vamos a estar realizando. Es el primero, pero obviamente esperamos realizar muchos para futuro a fin de que nuestros deportistas tengan un sitio de competencia muy bueno. No, no, no tenemos quejas en lo absoluto. Ha habido mucha colaboración de parte de las autoridades locales, la policía, repito, el gobierno autónomo, el gobierno municipal, los voluntarios, el equipo en realidad que ha estado en la organización, todo ha funcionado de maravilla. Por eso es que estamos terminando puntual la competencia, no ha habido ningún accidente y eso nos llena de enorme satisfacción. Tengo entendido que sobrepasamos los 300. Claro, usted se pudo dar cuenta de la cantidad de gente que ha venido de todas las partes del país, muchas, muchas personas que han venido acompañando a los competidores y eso prácticamente forma parte del organigrama de la competencia.